¡Bienvenidos a Minecraft Mania! ¡Adiós, amigo! Parece que el pequeño Girón se rompió. Su mundo de construcciones se corrompió, así que aprovechó esa corrupción para crear una villa adentro de una gigante cueva. Este programador hizo un datapack para craftear spawners. Y sí, tiene mucho sentido su crafteo. Esta es otra propuesta, pero con los huevos de zombies. Estaba jugando Minecraft en su Nintendo 3DS y de la nada, la vaca empezó a navegar los siete mares. Este jugador planea conseguir beacons de todos los minerales posibles. El único que le falta es el de nederite y de momento lleva esto. Muy bien, veamos cómo progresa. Vaya, tres bloques solo. Esta construcción survival fue un dolor de cabeza absoluto, pero el evocador se lo merece. ¿Alguna vez viste en YouTube los videos de noticias de aldeanos? Pues justo ayer cumplió 10 años. Garabatos de los tres voces principales del juego. Ya no gastes carbón. Mejor cultiva unas antorchas y tendrás antorchas infinitas. ¿Alguien podría decirme a qué dimensión se fueron sus ranas? Este paquete de texturas modifica los carteles de Abedul al momento de renombrarlo como Lute. Y así obtenemos la guitarrita de Minecraft Legends. Exactamente la que nos ayuda a spawnear los enemigos. Este chico y su amigo se fueron de aventura y mientras hablaban de cómo los mobs se spawnean en frente tuyo, sucedió esto. Así se vería el mineral de hierro si fuera realista. Esos colores son hematita y magnetita. Pues el mineral de hierro real se encuentra cerca de estos minerales. Este usuario de Minecraft Bedrock no le teme a la muerte, pues él mata a los withers con guardens. Estaba por conseguir los cofres de su templo del desierto, hasta que... Hicieron una majestuosa construcción de un jardín espacial. También estos biomas dentro de domos construido en Xbox. Se encontró con este zombie full diamante encantado y la probabilidad es del 0.0000006%. Este paquete de texturas modifica algunos bloques y el césped para que este parezca sacado de Minecraft Legends, sobre todo gracias a esos bordes en el césped. Solo mira eso, es igualito y está bastante bonito. Un bug hizo que su menú principal empezara a rotar demasiado rápido. Así se ve un fuego redondo. Esta no es la cara de un monstruo, es una montaña naturalmente generada. Esto sucedió después de una hora y media intentando llevar su nuevo gatito negro a su base. ¿Por qué este zombie no se apaga con el agua? En esta siguiente noticia, la agencia de publicidad Super estrenó unas oficinas virtuales en Minecraft. Y próximamente podrán haber visitantes entrando a este mundo. ¿En qué momento los aldeanos y los saqueadores decidieron nuevamente convivir amorosamente? Pues en esta semilla y coordenadas para Java Edition se colisionaron una mansión y una aldea. Presta atención a esta mansión. Se generó a lo alto de una montaña e hizo un gigante muro. En esta siguiente noticia, decoraron un Oxxo de la Ciudad de México en una batalla de piglins contra la superficie en honor a Minecraft Legends. Solo estará disponible durante una semana y se encuentra en la Avenida Revolución. Parece que Minecraft odia a este jugador. Esta es la primera granja de abejas utilizando la madera de los cerezos. En esta siguiente noticia, debes saber que el DLC para Minecraft Bedrock de Bob Esponja ha recibido una actualización. El cual trae una batalla contra el holandés volador. Nuevo minijuego de repartidor de pizzas. Hasta poder explorar la casa de Don Cangrejo. La actualización será gratis para todos aquellos que lo hayan comprado. A mí me encantó la calidad cuando probé el primer DLC. Así que solo si llegamos a 40.000 likes, lo jugaré en este canal. Nos compartieron este lindo diseño para escaleras usando prismarina. Además sirve como una especie de muralla. En esta semilla y coordenadas para Minecraft Bedrock encontrarás una aldea enterrada en una cueva. Este jugador nos dice que le hubiera gustado que el rayo cayera a él, no a sus pobres vacas. Muy atentos, mis queridos peruanos. Pues deben saber que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha incorporado Minecraft Educación para todos los estudiantes. Este paquete de texturas para Minecraft Bedrock modifica el tótem de la inmortalidad para que estos sean cartas de uno. Así que si te mueres, te saldrá esta épica animación. Me morí de todas maneras, soy tonto. No debió de interrumpir su acto amoroso. Y hablando del delicioso, este jugador se encontró a este Enderman y a ese aldeano jugueteando en su casa. Y ahí no, esto ya es el colmo. Imprimió en 3D todos los bloques del Templo del Desierto. Otro suertudo que encontró a un full diamante en la misma semana. Mi suscriptor Yeyan hizo el clásico castillo inflable en Minecraft y puede saltar sobre él. Se ve demasiado divertido. Este paquete de texturas modifica el bacalao para que su antigua textura por fin regrese. Solo los verdaderos veteranos de Minecraft recordarán esta textura del pescado. Era la única que existía antes de que llegaran los salmones y los peces tropicales. En esta semilla para Minecraft Bedrock encontraron tres barcos alineados en un triángulo. Una chica nos enseña su proyecto 3D de arte. No había chance de salvarse en esta caída. La granja perfecta de zombies y de arañas no existe. La granja perfecta de zombies y arañas. Con mods hizo su propio parque de atracciones. La cuenta oficial de Minecraft de Twitter preguntó lo siguiente. Nombra un bloque de Minecraft al azar. Y el mismísimo Notch contestó. Cota de mayas. Aunque la cota de mayas ni siquiera es un bloque. No tenía idea de que esto era posible. Utilizando golems de nieve hizo un tremendo lanzallamas. El templo del desierto en forma de nepe no existe. ¿Espera qué? ¡Pobrecito! ¡Se asustó muchísimo! Este paquete de texturas para Java y Bedrock mejora 10 veces más a la dragona de Len. Solo aprecia su belleza. Una isla con una villa con una pirámide encima de una torre de saqueadores. Se gastó 400 diamantes en solo construir este piso. Una bellísima villa colorida. Lleva minando todos estos bloques. Y adivina qué. No ha encontrado ni un solo diamante. En esta siguiente noticia un niño llamado Michael que tiene lamentablemente cáncer en el cerebro pidió como deseo de cumpleaños tener una fiesta temática de Minecraft. Y se lo cumplieron. Michael fue extremadamente feliz aquel día. Todo estaba decorado de su videojuego favorito. El maravilloso juego de cubos. Esta pirámide del desierto está perfectamente alineada con una Stronghold. Pobre aldeano. Parece que está teniendo pesadillas mientras duerme. Una pequeña y linda tiendita. Sullivan, dame a la niña. ¿Sabías que las capas de nieve en Minecraft Bedrock se queman como si fueran entidades? Tres bellísimos spawners de arañas juntos. Construyó un pasadizo secreto. Recemos todos juntos para algún día tener la actualización de Lend. Este jugador hizo esta rana con solo estanterías de armadura. Esta es la lista de los juegos más vendidos de la semana en Reino Hundido. En primer lugar, Dead Island 2. En segundo lugar, Minecraft Legends. Es muy probable que pocos de ustedes reconozcan este antiguo mapa de Minecraft. Parece que estos Endermans están construyendo su propia base. Me pregunto qué planean. Un diseñador mejoró el ítem del cuarzo. Y ahora se ve así. ¿Te habías dado cuenta que los brazos del tótem realmente no son brazos? Sus brazos están aquí, como si fuera un aldeano. Y eso de ahí son realmente alas. Recrearon en Minecraft varios edificios del Centro Histórico de Ciudad de México. Hasta tiene un show de luces. No sé si este jugador tiene o muchísima suerte o muy mala suerte. Parece que el comerciante errante quiere hacer una fiesta de piñatas. ¿Te acuerdas de Cave14.ogg? Pues le hicieron un dibujo. Un recordatorio de siempre mirar abajo de tus pies. Esculpieron una cabeza de Moai en ese gigante cubo. Recuerda que si ves esto, Bobby Chiquito Original todavía está en campaña. Corre porque solo faltan tres días más para que se vaya. Después de esta campaña, el Bobby Chiquito Original no volverá jamás. Así que de verdad, aprovéchalo. Por último, debes saber que voy a hacer una colaboración con Xbox el día de hoy. Jugando Minecraft Legends. Juntaremos un pro de juegos de estrategia con un pro de Minecraft. Atento al apartado de en directo. Te espero todos los jueves para más Minecraft Manía. Haz clic en pantalla para ver todos los episodios.